El 12 de febrero pasado, el miércoles, pues, gran parte de la comunidad científica celebró en grande escala el nacimiento de Charles Darwin. Aclamándolo porque fue el hombre capaz de, según ellos, sacar a Dios del cuadro de la ciencia y explicar la vida y todo lo que vemos, solo en leyes naturales. Pero nosotros, ahora, nos reunimos en esta iglesia para reafirmar nuestra creencia en un Dios creador. En un Dios que dijo y fue hecho. En un Dios que mandó y existió. A ese Dios servimos y de ese Dios vamos a hablar esta mañana. Queremos que nuestra fe, nuestra cosmovisión, sea enriquecida de tal forma que rindamos nuestra vida a nuestro Dios. Como ven, estamos celebrando el cuarto congreso sobre creación bíblica y diseño inteligente. Cuestro objetivo es reafirmar nuestra creencia en nuestro Dios. Vean el título. Entropía y fin del universo. ¿Hay lugar para la fe? Es un poco catastrófico, ¿no es cierto? Bueno, vamos a aprender esta mañana. Les pido que tengamos una mente receptiva para asimilar el mensaje. Eso que está ahí es una verdad de la que nadie nos escapamos. Todos los aparatos, por más sofisticados que sean, un día van a terminar como óxido. ¿Qué reloj traes? Yo no sé qué marca reloj traes, no sé qué marcas son buenas, no sé. ¿O qué carro tienes? No sé. Pero eso que tienes ahí, lujoso o no tan lujoso, un día va a terminar como chatarra. Desafortunadamente, lo mismo es para nosotros. Todos tenemos nuestro ciclo de vida. Naces, creces, te gradúas en Montemorelos, harás un buen empleo, trabajas, pero luego inclinas tu frente hacia el polvo nuevamente. Y al fin, riquezcate un piz, que en paz descanse. Por la flecha del tiempo, que es irreversible, irreversible. Compara una foto de hoy con una foto de hace 20 años. Nomás no llores. La flecha del tiempo es irreversible. E interesantemente, es parte de la sentencia divina que dijo, porque polvo eres y al polvo volverás. Me gusta mucho la poesía a un intelectual, donde dice, cuando entregues a la tierra lo estimado o lo prestado en kilos y hasta en gramos. Que me diga la ciencia qué ha pasado con lo que allí fue enterrado. Yo no soy poeta, nunca he declamado, pero me acuerdo de ese verso. Yo le agregaría no solo en gramos, sino en nanogramos. No más un puño de tierra. Esa gráfica. Los invito a canalicemos esa gráfica. Esa gráfica es la vida de los patriarcas hasta José. ¿El campeón ¿Quién fue? Matusalén con 969 años. 969 traslaciones en torno al sol. Eso es bastante. Hay un mínimo allí. ¿A quién pertenece ese mínimo? Enoch. ¿Por qué? ¿Verdad? Interesante. ¿A los cuántos años se fue al cielo? 365. Era tan bueno, se va tan bien con Dios que Dios le dijo oye, pues mejor vente, ¿no? Adelántate. ¿Cuántas traslaciones tiene Enoch hasta ahora? Había que sacar más de 5 mil seguramente. Interesante. La vida de Enoch. Vuelve otra vez a subir. Sí. Y ahí llega Matusalén 969. Hay un bajito allí. Luego nos vamos con 950. ¿Con quién? ¿Con Noé? Sí. Ah, pero noten qué pasó allí. ¿Qué pasó allí? Hay una caída tremenda. Tremenda. Noten. Al-Faxad, Salah, Eber, y sigue bajando. ¿Sí? Pelé, Reú, Serú, Nacor, Tare, Abraham. Y saben, no voy a decir que la Biblia está mal allí, pero ahí debe haber otro mínimo, quizá más marcado por qué. ¿Quién me dice por qué? A ver, ¿quién me dice por qué? Y le regalo por lo menos una paleta payaso más tarde. A ver, ¿por qué debe haber un mínimo ahí? ¿Alguien, alguien me va siguiendo? Ok, les voy a decir, ahí está en, está en Génesis 11, 28, creo, donde narra algo la Biblia y lo enfatiza, claramente lo enfatiza. Dice que alguien murió antes, antes de su papá, ¿sí? Eso no se daba, como que no se daba, siempre lo más natural es que muera el padre y luego muera el hijo. ¿Quién fue el que murió antes que su padre? Arán, ¿verdad? ¿sí? El hijo de Lot. ¿Sí? Dice la Biblia, claramente, lo enfatiza por algo y murió Arán antes que su padre, ¿de qué edad moriría? Pues quién sabe, pero quizá el mínimo debe estar más bajo allí. Y nos vamos y seguimos bajando hasta que llegamos a quién? José, ¿de cuántos años? Y miren hermanos, vean qué interesante, Génesis 1, 31, termina con las palabras y vio Dios todo lo que había hecho y era requete bueno, buenísimo, máximo, en gran manera. Pero, ¿cómo termina Génesis 50, 26? Veanlo, ¿cómo termina? De manera muy triste. Termina con alguien en un ataúd. ¿Sí? José, José, dice y murió José siendo de 110 años y fue puesto en un ataúd en Egipto. Vean, de Génesis 1, arriba de los 900, a Génesis 50, 26, José, el gran José, en un ataúd puesto. Así se generó la raza humana, pero le añadimos uno más allí. ¿Cuál es el promedio de edad nuestro? Ahí le puse 75. Vean, saquen el porcentaje, saquen el porcentaje de los 75 a los 969 que vivió Matusalén. ¿Sí? ¿Cuánto es? Nomás dividan 75 entre 969, ahí está el porcentaje. O sea, la grasa humana se degradó, el índice de edad cayó. Y hermanos, todo eso digo allí, estos desgastes, hemos hablado de desgastes, se enmarcan en una rama de la física, esa rama que se llama termodinámica, una rama fascinante de la física, termos, ¿qué es termos? Calor, ¿sí? Y dunamis, ¿qué es? Poder, fuerza, recuerda que el versículo de San Pablo dice en 1,16 de Romanos, creo, porque no va vergüenza del evangelio porque es que dice potencia, poder de Dios, es la misma raíz griega, potencia, dunamis, poder, fuerza, es la misma, ¿sí? Esta rama de la termodinámica es la que estudia, me ayuda a cuantificar esos procesos de desgaste, hay una definición de ella, ¿sí? una ciencia que trata del intercambio energético entre los sistemas y pregunto ¿qué es un sistema? Bueno, hay muchas formas de definirlo, traje una, es un conjunto de elementos relacionados entre sí que funcionan como un todo, como iglesia somos un sistema, estamos organizados, ¿sí? Tu cuerpo es un sistema, tu matrimonio es un sistema, tu familia es un sistema, ¿sí? Eso es un sistema, la termodinámica, trabaja, estudia los sistemas, guarda eso en su mente para más adelante en la plática, se manejan tres tipos de sistemas, un sistema abierto, ¿sí? Aquel que puede cambiar energía y materia con su entorno, ¿ok? Un sistema cerrado es aquel que solo intercambia energía con su entorno y un sistema aislado, es aquel que no intercambia nada, así como algunos seres humanos de nosotros, ¿no? Sistemas cerrados, ¿ok? Guarden eso, por favor, para la plática en lo que sigue. Apunto ahí, las leyes que mandan de esta ciencia, hermanos, tienen implicaciones científico-teológicas que se desprenden de lo que se conoce como primera y segunda ley. Vamos a darle a la física un contexto espiritual y vaya que lo tiene. Primera y segunda ley. La primera ley es algo que todos conocemos, lo repetimos, ¿cómo dice? La energía no se crea ni se destruye, solamente se transforma. ¿No recuerdo bien cuando está en primera y secundaria entonces Paco que me enseñaron eso? Ahí está. ¿Ejemplos? Bueno, tenemos energía luminosa aquí quizá porque en la presa por allá tiene energía potencial, esa energía potencial por procesos mecánicos se transforma en energía cinética, se mueven los dínamos, los campos magnéticos, etcétera, se produce energía eléctrica, se transmite la energía por unos cables, llegan a las habitaciones y tenemos calor, tenemos luz, podemos usar microondas para hacer palomitas, etcétera, por esa transformación de energía y algo más profundo pues es gracias a la energía que recibimos del sol, vivimos o hay vida en la tierra, noten el dato ahí cada segundo en el sol 640 millones de toneladas de hidrógeno se transforman en helio en 636, esa diferencia es la energía que el sol despide que es equivalente digo ahí a unas 760 mil veces la producción de energía anual a nivel mundial por segundo una gran fuente de energía todo acuerdo con esta ley que todos conocemos intercambio entre masa y energía reflexionemos un poco sobre esta primera ley dice Génesis 2 1 al 3 que Dios hizo todo en la creación dice porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación es decir Dios puso al principio la energía necesaria energía y materia el interplay entre materia y energía que el hombre piensa entender ahí lo puso con su cantidad total dice en Hebreos Hebreos es un libro muy profundo teológicamente pero vean pero lo que hemos creído entramos en el reposo de la manera que dijo por tanto juré en mi ira no me entrarán en mi reposo aunque las obras suyas están acabadas desde la fundación del mundo Dios hizo su creación completa Dios no dejó ningún detalle que dijo ay se me olvidó hacer esto pero me voy el lunes de otra semana a hacerlo no Dios dejó su creación completa con materia y energía para que la vida se desarrollara de manera normal ah vamos con la más interesante bueno las dos son interesantes pero esta esta es una ley muy misteriosa quiero que aprendan esa palabra entropía así vamos a aprenderla hasta mañana no sé si lo han escuchado supongo que sí a veces se usa muy comúnmente así en términos fuera de contexto a veces pero bueno entropía sí voy a explicar que es entropía pero la segunda ley dice así en un sistema cerrado la materia y la energía siempre tienen a cambiar desde un estado complejo y ordenado a un estado más simple y desordenado eso es muy simple de entender en la familia nos ocupamos el domingo o el lunes para limpiar la casa ¿verdad? barrer aspirar limpiar todo limpiecito pero llegas el miércoles y cómo está tu casa y no solamente los que tienen niños chiquitos los que tenemos niños grandes también pasa eso desorden es la forma natural gran parte gastamos miles de pesos en luchar contra la entropía que te pintas las canas que te estiras las arrugas es lucha contra la entropía digo ahí esta ley establece la flecha del tiempo una dirección inequívoca en la que todos los sistemas terminarán ¿cómo? desorden y destrucción y hermanos tanto es así que Rudolf Cassius uno de los más profundos investigadores de esta ley ¿saben cómo la llamó? la ley más despiadada del universo ¿sí? la segunda ley de la entropía pero ¿saben? Rudolf Cassius no sé si leía la Biblia pero la Biblia ya enseñaba que el universo con todos sus organismos decaen ahí ya lo enseñaba y de manera puntual ¿sí? por eso me gusta mucho leer la Biblia cada vez encuentras más oye esto no lo había notado mira ¿sí? ve cómo relacionan las cosas vean qué clara es la Biblia en esto hermanos Salmo 102 25 y 27 dice desde el principio tú fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos ¿y qué dice luego? ellos perecerán más tú permanecerás y todos ellos como una vestidura se envejecerán como un vestido los mudarás y serán mudados pero tú eres el mismo ya estaba escrito se desgasta el universo ¿sí? y vean si no lo quedó claro ahí ahora en Isaías alzad a los cielos vuestros ojos y mirad abajo a la tierra porque los cielos se desvanecerán como el humo y la tierra se envejecerá como un vestido de la misma manera perecerán sus moradores si Rudolf Clasius lo dijo después la Biblia ya decía el universo se va desgastando y noten noten ese versículo en Salmos nuestros días sobre la tierra son como la hierba igual que las flores o sea me voy a cortar una flor de estas vean que bonita flor dice los días son como las flores crecen huelen rico pero ¿qué ha pasado con esta flor? va a desvanecerse así es nuestra vida así que antes de que se desvanezca se va a regalar mi esposa ¿está bien? ayer no le di nada porque anda muy apurado mi amor gracias ayer no pude darle nada a mi esposa con las prisas de esto ¿sí? espero que no se desvanezca muy rápido las flores Norma nos trajo muy bonitos arreglos gracias Norma por ello a propósito en la tarde podemos regalar las flores que están aquí así que las parejas pónganse a usar no después profe sí vamos a que les recuerda las tres ok ah ahora no te digo lo que digo ahí hermanos sin embargo la teoría de la evolución rechaza esta ley de la física y aquí estamos ya entrando en materia más profunda ¿sí? argumentando ¿qué? bueno ahí traté de sintetizar los postulados átomos y moléculas desordenados y dispersos se unieron de manera espontánea a lo largo de millones de años se ordenaron por sí mismas y formaron moléculas extremadamente complejas como el ácido desostrimonocrático rimonocrático las proteínas y a partir de allí gradualmente surgieron especies cada vez más complejas ponte a pensar un poquito en esto se postula lo contrario de lo que la ley de la entropía dice la entropía dice ¿sabes qué? del orden solo tiene el desorden de la flecha del tiempo pero aquí sabes que no del desorden de esa sopa prebiótica resultaron las moléculas de la vida hasta llegar al ser humano les voy a decir o ahí está escrito hermanos lo que un evolucionista dijo esa revista American Scientist es una de las más prestigiosas revistas científicas de Estados Unidos y vean lo que dijo un evolucionista ahí está escrito sin embargo en condiciones ordinarias ninguna molécula orgánica se puede formar jamás de manera espontánea es decir por mero azar sino que se desintegra en concordancia con la segunda ley de hecho mientras más compleja es más inestable será y lo más seguro es que tarde o temprano se desintegrará la fotosíntesis y todos los procesos vivientes incluso la vida misma no pueden entenderse en términos de la termodinámica ni en ninguna otra ciencia exacta por mucho que se utilice un lenguaje confuso o deliberadamente pensado para confundir eso lo dice un evolucionista eso no es todo vean un libro sobre evolución lo que dice la ley de la entropía dice que la evolución disipa toda la energía disponible para la vida en este planeta nuestro concepto de evolución es todo lo contrario creemos que la evolución crea como dice muchachos hermanos como dice de manera mágica si más valor y orden totales en la tierra una manera en que el pensamiento evolucionista defiende esto ir en contra de la segunda ley es decir ¿sabes qué? y aquí es donde quiero que me siga muy bien ¿sabes qué? dice la segunda ley de la termodinámica cuenta solo para sistemas cerrados no para sistemas abiertos como lo es nuestra tierra la tierra es un sistema abierto intercambia con el universo materia hay materia cósmica que entra ¿sí? del espacio exterior y por supuesto hay energía entonces la tierra se considera como un sistema abierto y dice ¿sabes qué? la segunda ley no cuenta para la tierra porque esto es un sistema abierto no un sistema cerrado para el cual cuenta la segunda ley ah hermanos pero noten bueno ahí dice por lo tanto pues los seres vivos se pueden haber originado aparte de estructuras inanimadas porque reciben energía pero aquí va lo más importante de mi plática muchachos hermanos sin embargo hay un problema digo con ese argumento un problema muy serio digo ahí usé esa palabra un poco fuerte pero no sea ofensiva la energía en bruto no puede generar información compleja específica en organismos vivos la energía sin dirección y sin un mecanismo para su aprovechamiento simplemente acelera la destrucción y eso lo voy a ilustrar lo voy a ilustrar esta mañana necesito que pasen dos parejas de novios ¿hay novios por aquí? a ver digan la verdad necesito dos parejas de novios a ver ¿qué pasó? ¿hay novios? ¿no van a ser nada complicado? ¿nada complicado? a ver por aquí una pareja de novios ¿qué pasó? ah mira los muchachos ahora no tienen novia ni novio ¿por acá? pasenle pasen Mauricio ah tú ven que ya le hice tu papá que ya tienes novia pásale Mauricio pásale Mauricio ok y por acá les voy a regalar una de estas rosas a ver muchachos pasenle ustedes la muchacha de rojo pasenle aquí viene aquí llegó la novia ok ¿otra pareja muchachos? bueno una pareja de esposos entonces ¿no es que tampoco hay esposos? a ver Pepe pásale tú a tu esposa les voy a demostrar vamos a demostrar que la energía en bruto no se ha aprovechado porque no se ha aprovechado bien sí tengo aquí dos rompecabezas ¿ustedes creen que agitando esto por un millón de años se ordenará? ahí me paso ¿será que se va a ordenar en un millón de años? bueno dame cinco millones ¿le estoy aplicando energía? energía ¿será que se va a ordenar? ¿hay probabilidad de que se ordene? bueno bueno pero estas parejas tienen energía vamos a ver que resulta de esa energía bien encaminada ¿ok? Pepe con tu esposa tú Mauricio allá aquí está esta base ahí lo pueden armar no hay problema pueden hacerlo en la banca ahorita nos lo muestran es la misma creo sí mientras seguimos ellos nos van a demostrar lo que la energía bien encaminada puede hacer noten lo que digo allí es decir el tener afluencia de energía no basta para ordenar un sistema y vaya que no basta por ejemplo si tú quieres que tu carro funcione está en buenas condiciones pero le falta gasolina ¿verdad que nunca se ha agarrado un balde de gasolina y se lo echas ¿no? vamos para que prenda la gasolina tiene energía por supuesto y vaya que tiene energía ah cuando el carro le falta gasolina ¿qué haces? vas ¿sí? vas a la zonería y el carro tiene un sistema por el cual el carro va a aprovechar la energía claro porque si no le echas la energía en bruto así de la batería y lo prendes de la gasolina y lo prendes quizás el carro se encienda ¿no? todo no nomás el motor ¿no? energía mal encaminada ese es el problema de si sabes que la ley de la sunday no se aplica a sistemas abiertos claro que se aplica ¿por qué? la energía tiene que ser bien encaminada y muchachos a veces lo explico con un con un carro donde digo si no hubiese un sistema de conversión de energía el aparato el carro por más Mercedes Benz o Rolls Royce o lo que sea no va a servir para nada ¿sí? lo mismo pasa muchachos médicos químicos nutriólogos en el caso de la vida ¿sí? nuestro cuerpo es un sistema que está perfectamente adaptado para aprovechar la energía energía que recibimos ¿sí? tanto de alimentos como del sol digo ahí para que energía solar sea convertida en energía química por los seres vivos las plantas los seres humanos ¿qué se requiere hermanos? un sistema altamente complejo ¿sí? los botánicos saben mucho de eso los médicos si saben mucho de eso como nuestro cuerpo está adaptado con esos sistemas para aprovechar la energía ¿sí? nada de que ay ¿sabes qué aplica para sistemas abiertos? no no requerimos un sistema de conversión de energía entonces digo ahí a partir de estas leyes se puede inferir que el universo no pudo haberse creado a sí mismo hubo una causa primera una causa que dio la chispa de energía para que el universo comenzara tuvo un inicio y lo último dice bajo el efecto de su inercia el universo se desliza en caída libre hacia su desorganización y muerte eterna eso me dice la cosmología y llegar a un punto en el cual según la cosmología el universo alcanzará muchachos lo que se llama un estado de máxima entropía voy a ilustrar también esto lo de máxima entropía sí quisiera que todos vieran los de acá se la van a perder no sé dónde lo voy a poner voy a ilustrar el asunto de la máxima entropía sí el máximo desorden tengo aquí hielo aquí voy a usar este lado aquí tenemos agua caliente gracias mi amor y por ayudarme con toda esta logística sí según me dice la termodinámica tengo aquí orden tengo el hielo separado del agua caliente la entropía es baja sí bajo desorden voy a echar hielo en este vaso de precipitado ahí está voy a agarrar el agua caliente la voy a vaciar ¿a qué temperatura está el hielo? mínimo cero grados centígrados el agua pues ya se enfrió un poquito de cómo estaba quizás hasta 60 70 no sé la voy a echar ¿qué va a pasar? el agua está caliente hielo está muy frío ¿qué va a pasar? ¿qué se va a alcanzar? se va a alcanzar hermanos muchachos eso que se llama en física un equilibrio térmico que según la termodinámica es el momento en el cual el sistema tiene vía máxima es decir el agua se entibió el agua tibia tiene máxima entropía máximo caos máximo desorden ¿qué dice Apocalipsis 3.16? por cuanto eres tibio y no frío ni caliente ¿qué voy a hacer? muy fuerte lenguaje te vomitaré de mi boca eso nos puso a pensar mucho desde el tiempo no Dios dice que te va a omitar de su boca cuando tu entropía es máxima porque eres tibio haciendo referencia a las aguas que llegaban tibias desde los cerros en la odisea interesante así que cuidado con ser tibios espiritualmente porque estás en un estado de máximo desorden un estado de máxima entropía que pareciera que es más repulsivo ante Dios que ser frío cuando leas Apocalipsis 316 recuerda y data de no llegar al estado de máxima entropía según los cosmólogos el universo va a llegar a la muerte térmica del universo que la resumo allí en algunos pasos nomás esto lo pueden encontrar en cualquier libro de termodinámica lo pueden encontrar si ponen en google muerte térmica del universo van a ver bastante de eso todo esto tiene un fuerte trasfondo matemático que obviamente no lo estoy manejando para nada pero noten al final lo que digo después de que ocurra todo lo que está arriba que el sol se va primero a consumir el hidrógeno se va a consumir luego el helio eso va a hacer que el sol se expanda y va a la tierra eso pasa con todas las estrellas etc al final dice la cosmología finalmente después de 100 a la 100 años o sea ese 100 y luego con todos los ceritos más una cantidad muy grande de años después de eso dice el universo será un lugar enorme vacío oscuro sin vida y frío cerca de los ¿qué temperatura es esa? ¿cómo se conoce eso en física? el cero absoluto eso es eso es lo que la cosmología me dice el universo va a alcanzar casi el ser absoluto porque lógicamente no se puede alcanzar el universo va a alcanzar el ser absoluto y ahí se va a quedar inerte por eso digo hermanos entonces la cosmología y la termodinámica ¿qué hacen? plantean un ¿qué? un desafío ¿para quién? para la escatología bíblica y nuestra fe ¿no es cierto? ¿no es cierto? ¿no es cierto? es un desafío para nosotros ¿por qué? ¿cuál es el desafío? muerte térmica y eterna en el universo ¿contra qué? ¿qué creemos nosotros? jaja son destinos diametralmente opuestos la cosmología me dice mira vive tu vida como quieras vivirla disfrútala porque no hay mañana cosa bebamos y comamos que mañana moriremos y después vas a ser combustible de esa muerte térmica y tu memoria quedará en el olvido pero abro la Biblia y que me dice ¿sabes? tú estás destinado para vivir por la eternidad en un universo nuevo ah hermanos noten que hasta ahora he hablado solamente de entropía en sistemas físicos solamente sistemas físicos pero ahora voy a enfocar la entropía más triste que podemos enfrentar esa sí es más triste la entropía espiritual eso es más triste cuídate de eso cuando quieras acceder a correr con tu esposa o con tu novio en la mañana dile mi amor vamos a luchar contra la entropía ¿sí? hacer ejercicio eso te quita un poco el gasto del tiempo aunque también produce esa entropía en el ambiente no es otra cosa esa entropía en sistemas físicos pero que es la entropía espiritual bueno voy a pedir a los muchachos que ya están formados para leer si romanos 1 22 al 32 da un cuadro de lo que yo llamo entropía espiritual empezamos y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible de aves de cuadrúpedos y de reptiles por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira honrando y dando culto a las criaturas antes que al creador el cual es bendito por los siglos amén por eso Dios los entregó a pasiones vergonzosas pues aún sus mujeres cambiaron las relaciones naturales por las que van contra la naturaleza del mismo modo también los hombres dejando la relación natural con la mujer se encendieron en su lascivia unos con otros cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío como ellos no quisieron tener en cuenta Dios los entregó a una mente depravada para hacer cosas que no deben están atestados de toda injusticia fornicación perversidad avaricia maldad llenos de envidia homicidios contiendas engaños y perversidades son murmuradores calumniadores enemigos de Dios injuriosos soberbios vanidosos inventores de maldades desobedientes a los padres muy bien necios desdeales sin afecto natural implacables sin misericordia quienes habiendo entendido el juicio de Dios que los que practican tales cosas son dignos de muerte no solo las hacen sino que también se complacen con los que practican gracias muchachos ven hermanos eso es la entropía espiritual y en ese versículo San Pablo resume porque ¿cuál es la razón de esa entropía espiritual? ¿qué dice? no le glorificaron como a Dios ni dieron ni dieron ni dieron sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido ¿ya? sí a eso le llamo entropía espiritual vamos a ver qué hicieron las parejas antes de terminar vean energía bien encaminada muchachos y más energía de amor ahí más energía bien encaminada gracias Mauricio decía tu papá que estamos portando bien vean energía bien encaminada esto pasó en menos de dos minutos pero puede estar un millón dos millones de años ahí moviéndolo y nunca se va a ordenar así que nada que no funciona para que esté más abierto de una forma muy sencilla muchas gracias sí hermanos noten ahí está lo que llamamos la sentencia entrópica más fuerte ¿cuál es? porque la paga del pecado es muerte sí muerte ah pero ¿saben qué? hermanos Dios puede detener la entropía física y espiritual rápidamente les muestro cómo vean ¿cuánto tiempo estuvieron las israelitas viajando por el desierto? 40 años ¿cuánto te dura un par de zapatos aquí en Montemorelos? ¿cuánto te dura? sí ¿verdad? pero noten la Biblia lo señala ¿sabes qué? le dijo Dios a Israel ¿sabes qué? recuerda que los 40 años que estuviste en el desierto ¿qué pasó con tus zapatos? no se desgastaron y casi nunca nos fijamos en eso sí los zapatos aunque fueran de tres hermanos no importa están en buenas condiciones ¿no? no se gastaron y luego la ropa tampoco tampoco la ropa el maná el maná si guardaban más de lo necesario para el siguiente día ¿qué pasaba con el maná? se echaba a perder pero si guardaban del viernes para el sábado ¿qué pasaba con el maná? se preservaba ¿Dios puede controlar la entropía? pues claro pero más que la entropía física Dios puede controlar tu entropía espiritual sí noten algo más interesante ¿cuánto tiempo estuvo el cuerpo de Cristo en la tumba? ¿cuánto tiempo? varias horas suficiente para que el cuerpo entre en descomposición ¿pero qué dice? no dejarás mi alma en el Seol ni permitirás que tu santo vea corrupción Dios detuvo ese proceso entrópico en el cuerpo de su hijo para que no entrara en descomposición lo mismo pasó con el cuerpo de Moisés antes ah hermanos pero como dije también Dios puede de tu entropía espiritual vean lo que dice Isaías venid luego dice Jehová y estemos a cuenta si vuestros pecados fueran como la grana como la nieve serán blanquecidos y si fueran rojos como el carmesí vendrá a ser como blanca lana me llama la atención que esos dos elementos tanto la grana como el carmesí como son rojos rojos la mayor longitud de onda si pero Dios dice sabes que no importa la longitud de onda de tu pecado no importa si son azules rojos verdes amarillos no importa van a ser como blancos por eso hermanos tenemos un Dios si que no solamente se quedó en desierto sabes que porque la paga el pecado es muerte que nos dijo también mas la dádiva de Dios es vida eterna y eso hermanos nosotros vamos a vivirlo varias días en el que nos vamos a burlar de la muerte diremos donde está un muerte tu aguijón donde sepulcro tu victoria y digo allí donde dice reinarán por los siglos de los siglos y puse ahí eso quiere decir que la eternidad es que muchísimo mayor que cuanto que la edad postulada por la cosmología no hay que cien a las cien años eso no es nada la eternidad eso es y a eso estamos invitados a pertenecer por eso por eso hermanos digo como te sientes como joven como te sientes te sientes perdido en tanta tormenta filosófica como joven sientes que los vientos de la vida te arrasan y te golpean contra las rocas sientes que a tu vida le falta un rumbo sientes que eres presa de entropía espiritual y que vas a caer a libre si si esa está tu situación digo ahí recuerda Dios puede hacer todo nuevo todo Dios es un lenguaje totalitario universal todo si comenzando con que un nuevo corazón y también un espíritu nuevo y noten ahora que estamos con la semana de la amistad ¿cuál es el llamado de Dios? ¿qué dice? vuelve ahora en la amistad con él y tendrás ¿quieres amistarte con Dios? ¿quieres que Dios detenga esos procesos entrópicos en tu vida? la cosmología no lo puede hacer ni la física no solamente nuestro Dios él puede detener no solo la entropía física también la entropía espiritual si quieres que Dios sea un agente entrópico en tu vida un agente antientrópico en tu vida si quieres que Dios convierta tus pecados rojos negros o azules o amarillos en una blancura como la nieve te invito a que te pongas de pie y le digas Señor Señor aquí están mis pecados multicolores para que tú los transformes y seamos en un momento partícipes de un cielo nuevo una tierra nueva y noten muchachos alguien podrá decir como me lo han dicho como crees tú en eso como puedes tú creer eso es utópico eso es fantasía dice apocalipsis y el que estaba en el trono dijo he aquí yo hago nuevas que todas las cosas y tenemos la garantía porque dijo también escribe porque porque estas palabras son fieles y verdaderas tenemos la certeza de que eso va a ocurrir oremos te damos gracias a nuestro Dios porque aun cuando sabemos que puedes detener la entropía en sistemas físicos también Señor eres capaz de detener la entropía en nuestra vida y prometernos Señor no un universo estático y frío por la eternidad sino vivir contigo en un nuevo universo una nueva tierra donde no habrá llanto ni dolor ni muerte haznos Señor participar en esa eternidad en tu nombre Amén